Eso se llama, dice, el hombre, el hombre de negro. Una nueva ley, un hombre de guía, y un nuevo mariachi, quiero que se regrese, hoy mis familiares. Descriando a mi sillón, te leo conmigo, te digo, me sigue, ok, no me pierdas. Estoy muy contento de estar en paz, pero que esta noche se haga una fiesta, como dice el dicho, ya muy conocido. Hay que darle el gusto, que el mundo ahí te queda. Descriando a mi casa, te pierdas de vista, los sueños comienzan, un ruido de tierra. Cuando se teñen, me siguen con la brava, y me quito ir, no hay ganas de madera. Tan poco el destino, lo hizo el payaso, y salieron parientes, y me toquen. Dijeron, estamos esperando al mundo, y no quiero es matar, Porque sin miedo, si el alma tenemos, cubierta de luto, en estos momentos, estamos sufriendo. Un hombre de negro, de mirada recién, pero se miraba, y está. No podría 22 amigas de la caza, tienen porque están viejas de over. D Replenando, todos asustados con los besanas, de uno por uno, se fue despidiendo. Y fueron mis compañeros, querían retirarse Pero los puestos, ya los dejaron Seguieron tocando, no digan hoy Y con el mariachi, fueron a encerrarlo